El futuro, a veces, no viene cuando se le espera. A veces se hace esperar. Y hay que empujar de él, arrastrar las resistencias, romper los muros, abrirles grietas para hacer lo posible. ¿Quién puede imaginar un puñado de mujeres arrastrando las desigualdades, arrancándole a la realidad las hebras de dignidad que nos niega? ¿Quién puede soñar con acercar el horizonte deseado, así, a golpe de fuerza y determinación? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién imaginaba? ¿Quién? 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 no es irgarien moduan, ve este asco que egin dutelako, gaur berdintas un horizonte berriak beatu ditzakegu. Eta garelako, isango dira, porque quienes arrastraron las desigualdades nos dejaron también la responsabilidad de hacer posible la igualdad para nosotras, para vosotros, para todo el mundo. No need no, 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 Gracias por ver el video 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 Tratu Y Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video I'm a Gracias por ver el video Y 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 creen en mayúsculas. Y así lo demostran y así lo demostramos día a día incorporando la práctica y la pedagogía feminista de manera directa y transversal allá donde nos dejan. Y donde no, también. Amaitseko, eskerra que emanai duen, diputazio ari, herritan garatzen ditugun eskuntza proiectu feminista comunitarioak balioan jartxagatik, zirgarizaria emateagatik, baina baitare aukera daukat eskaira politiko eta rebindiatzailea egiteko. Proiectu komunitario feministak bere oso tasunean, etanistasunean ulertzea. Eta horretarako, gustatuko litzaidake, udaletxeak, eta bestelako erakunde politikoak mesedes, apostu politiko feminista argia egitea. Eta horrek ere, apostu ekonomikoa eta gizabaliabideak jartxea dakartxa. Bestaldetik, bueno, esatea oso garrantzitzu aizango zela guretzat, zarean eta komunitatean lan egiten dugun agentes berdinetarako, precarizasiotik at, prozesu osoagoak eta aldatxaileak egitea. Eta arain bai, amaitzen dut. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas y entidades de base que trabajan día a día kodo kon kodo komunidad y que construyen y que construyen y construimos una sociedad feminista. Eskerri Casco, gora, borroca feminista. Decía Maya Angelou que si tienes suerte una fantasía puede transformarse en un millón de realidades. Las fantasías necesitan personas que las hagan posible. Unas manos pueden desplazar las cosas, pero muchas manos juntas pueden mover el mundo. Manos entrelazadas de mujeres, manos sosteniendo la transformación de lo más básico, los valores nuevos desde donde seguir tirando del mundo. Aurten, aaldunche etabaloren aldaketako sirgari sariak, nicaraguako, anailce gómez, poeta areno yarchun adakar. No soy ángel, ni sabia, ni agorera. Soy una mujer, cálida, intensa, que en su más apartada intimidad, cree tener voz y canta. Voces que cantan desde la diversidad, que es el rasgo común de nuestra identidad. Y el premio en esta edición es para Torre de Babel. Premio Empoderamiento y Cambio de Valores Las voces que se escuchan llegaron de todo el mundo. Cada tarde de sábado desde hace 12 años, mujeres migradas, trabajadoras del hogar y de los cuidados, vecinas de toda Vizcaya, se reúnen en Bilbao. Se encuentran, se escuchan, hablan y nos interpelan. Reclaman ser reconocidas y condiciones dignas para un trabajo sobre el que se sostiene nuestro propio mundo. Son Torre de Babel. Las historias de estas mujeres, a menudo forzadas a dejar de cuidar allá para venir a cuidar acá, son testimonio de la enorme deuda que nuestra sociedad tiene con ellas. Las mujeres migradas queremos respeto y derecho para seguir luchando con una condición justa y equitativa. Entrega el premio Nora Sarasola y recogen Fátima Iridieu, Merci Reyes, Cati García, Carolina Landíbar y Vidalia Aquino. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Estamos aquí hoy muy emocionadas por este reconocimiento. En primer lugar, queremos agradecer a Morgive y también al jurado de los premios a la igualdad de Sergari. También queremos agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya y Bebeka por reconocer la trayectoria de 14 años de la Fundación Social Ignacio Iacuría y también el grupo de encuentro y de empoderamiento Torre de Babel. Ahora quiero os dejo con mi compañera que va a dar un breve resumen sobre lo que hacemos en el grupo de Torre de Babel. Eskere Casco. En Torre de Babel nos escuchamos y apoyamos. Aprendemos a valorarnos y nos informamos de nuestros derechos. Nos identificamos como las cirgueras porque tenemos una gran fuerza interior y física. Llevamos a cabo trabajos muy duros que no son reconocidos a pesar de que generamos riqueza y sostenemos la vida aquí y en nuestros países. Cuidar no debe ser una carga sino una responsabilidad social para repartir. Nosotras queremos respeto como mujeres y trabajadoras. Queremos derechos laborales en condiciones de igualdad. Nosotras también tenemos derecho a un salario justo, a disfrutar de la vida, a cuidarnos y a que nos cuiden, a reagrupar a nuestra familia y a superarnos profesionalmente. Y por supuesto, queremos papeles para todas. Gracias. Dedicamos este premio a todas las mujeres migradas por su fortaleza y valentía. Escarri Casco. Cuando la cuerda se rompe, manos hábiles unen sus hebras. Cada hilo cuenta, cada hebra es necesaria para sostener la carga. Las hirgueras lo sabían, las mujeres lo sabemos. El primero de los premios de esta tarde reconoce el trabajo constante de una madeja de hebras que a lo largo de muchos años han reforzado la cuerda de la que toda sociedad tira para acabar de una vez por todas con la violencia contra las mujeres. El egiten duten violencia beldurra era egiten duten bisitz eta duintasun asuntzitu egiten duten emakumen askatasun mugatu egiten dituzten violencia asuntziak. Ellas trenzaron los hilos como abogadas. Su ejemplo inspiró a toda la sociedad y a otras generaciones que hoy sostienen esa misma cuerda entre sus manos. Ellas lideraron la lucha colectiva en los primeros diez años de la democracia. Mercedes Agúndez Basterra, Esperanza Osaba García, María José Carrera, Marta Dolado Galíndez, Felicidad Marín Marín, Begoña Hernández, Carbiño Lealdeco Aorbe, Juana María Balmaseda Ripero y Lucía Urbaneja. Premio contra la violencia hacia las mujeres. Las hebras sueltas de esta cuerda comenzaron a trenzarse en los primeros años de la democracia, cuando todo estaba por hacer y ellas optaron por hacerlo. Cada una de aquellas jóvenes abogadas tiró con sus propias manos de muchos de los derechos que hoy damos por consolidados para las mujeres. Las libertades por las que lucharon allanaron el camino de la igualdad dentro del ámbito jurídico y a ellas debemos muchos de los cambios normativos, institucionales y de jurisprudencia de los que hoy disfrutamos. El grupo alienta, sostiene y motiva a cada compañera abogada individualmente en su trabajo a favor de la igualdad en las diferentes esferas del derecho. Las que nos han precedido nosotras ahora y las que nos seguirán garantizan que este trabajo tenga continuidad. Entrega el premio Teresa La Espada diputada foral de Empleo Inclusión Social e Igualdad y recoge en nombre de todas Juana María Balmaseda Ripero. Amén. ¡Gracias! A Racha Aldeón, Gustioy, buenas tardes a todas, a todos y también tenemos que decir que estamos muy contentas, estamos felices. No es fácil encontrar una tarde donde se haya tenido el detalle, vamos a decir así, de recordarnos y de valorar un trabajo que no solamente hemos realizado o realizamos esas diez abogadas que nos habéis distinguido, sino que esto ya viene de atrás. Es cierto que en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, la mayoría de las mujeres que estamos aquí, de las abogadas, es cuando comenzamos nuestra andadura profesional, cuando realmente empezamos a trabajar y nos colegiamos en esa época. Es cierto que en aquel momento estaba todo por hacer. Es cierto que había muchísima ilusión en empezar a trabajar y empezar a hacer realmente los cambios en el mundo jurídico, en el mundo judicial, en el mundo también de la abogacía. Desde ahí hay algo que nos ha unido desde el primer momento, porque cada una de las que estamos aquí somos abogadas que hemos trabajado o trabajamos en nuestros respectivos despachos, pero que hemos tenido y tenemos un denominador común. No es suficiente con un trabajo individual para realmente llevar adelante un ejercicio profesional como es el de la abogacía, teniendo claro esto que llamamos y que ahora se conoce y se sabe bien lo que es la perspectiva de género. No es suficiente con que individualmente luchemos en cada uno de los casos dándonos cuenta de dónde están realmente las desigualdades, cómo se puede luchar contra la violencia, contra las mujeres en general. Es absolutamente necesario que unamos fuerzas. Desde ahí constituimos en un principio de una manera informal esta comisión de mujeres abogadas que continúa en la actualidad y que tenemos que decir realmente que fue apoyada, fue respetada siempre por todos los decanos y por todas las juntas de gobierno que han ido pasando. Una comisión que quizá no siempre ha sido comprendida por aquello de que eran las abogadas o son las abogadas feministas. En definitiva, esta forma de hacer las cosas nos pone realmente en conexión con lo que significa la cuerda, con lo que significa la sirga y nosotras también nuestras manos agarradas de esa cuerda junto con los de tantas mujeres que están trabajando no solo en los de tantas mujeres que están trabajando no solo en el campo de la abogacía sino en muchos otros campos profesionales que estamos todas remando en la misma dirección. El ejercicio de la abogacía tiene un plus de responsabilidad porque defiende los derechos de las personas y su actuación tiene un impacto muy directo en sus vidas. Solo desde la formación seremos capaces de identificar y eliminar nuestros propios prejuicios para no trasladarlos a la vida de los demás. Hay que comenzar por darnos cuenta de los prejuicios que tenemos, aunque a veces creemos que no los tenemos. Trabajar individualmente, trabajar colectivamente, poner todo esto sobre la mesa. No solamente en la aplicación de las leyes, en la generación de las leyes y, por supuesto, en su aplicación. De ahí, efectivamente, que es tan importante para nosotros también, la labor judicial. Cada vez que el ejercicio de nuestra profesión se nos pasa por altos circunstancias que generan o han generado discriminación de una mujer, cada vez que nos dejamos llevar por estereotipos estamos poniendo a las personas que nos encargan su defensa, estamos privándoles de una justicia sin igualdad. La abogacía debe incorporar de forma efectiva en sus planteamientos el enfoque de género y fomentar así los cambios necesarios para resistir o para revestir la actual situación, para revertir, perdón, la actual situación de desigualdad. Camino de concienciación y ejercicio de la igualdad en el ámbito de la abogacía, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Queremos y debemos continuar abogando por la igualdad, detectando las discriminaciones en todos los ámbitos sociales, económicos, jurídicos y demás, y también en la propia abogacía. Por eso es necesaria nuestra comisión a la que se van incorporando las jóvenes abogadas. Gracias al trabajo y a las luchas feministas disfrutamos de una igualdad por decreto, cutánea, que todavía no ha penetrado en la médula en la que los prejuicios se reproducen. Esto no lo decimos nosotras, esta última frase magistral. Lo dice una mujer grande que ha sido y es una gran referencia, Amelia Valcárcel. Quiero terminar dando las gracias de nuevo a la Diputación Foral de Vizcaya, a la diputada de Igualdad, al jurado que nos ha tenido en cuenta y también a quien ha promovido, a quien ha tenido la iniciativa de presentarnos al premio, al ilustre Colegio de la Abogacía Vizcaína, a su decano, a su decana, que con tanto afecto y creyendo en nosotras lo ha hecho posible. Gracias, gracias también a la BBK y a la obra social de la misma. Escarri Casco, muchísimas gracias y hasta siempre. Aplausos Si, como decía Rosa Luxemburgo, lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Este cuarto y último premio, este premio, decía, es pura revolución. Dentro y fuera de la universidad, ha sido la primera en llegar a tantos y tantos lugares que hoy no solo reconocemos los logros, sobre todo agradecemos el ejemplo. Premio Sirgari a toda una trayectoria para Milagros García Crespo. Milagros García Crespo, cristalesco sabaiak gautsiditu, arresiak botaditu Eta hainbat emakume belaunaldiren zat, eredu eta laguntza izan da. Mila bederatzireun dairurogeita zei urtean, Bartzelonako Unibertsitateko Ekonomiak Fakultatean, doktore titulua eskuratuz duen lehen emakumea izan zen. Mila bederatzireun dairurogeita mairuan, bere arloko lehen emakume katedraduna. Eta mila bederatzireun eta laurogeita bat urtean, lehen dekanoa. Bere lorpen akademiko eta profesionalak apartak izan dira. Emakumeen presentzia oso hurria zen inguru batean. Bizitza osoa eman du emakumeen lanaren gainean gizarteak duen ustea eta iritzia aldatzen, akademia eta akademia tikkanpo. Bizitza osoa eman du ozenki hitz egiten. Aplauz Aplauz Primero recibi unha llamada de un querido compañero de la Universidad para decirme que os profesores de mi departamento havien pensado mi candidatura al premio que acabo de recibir. «Escosa vuestra», contesté. Me doi por enterada. Ni siquera retuve el nombre del premio. Más tarde, cuando la diputada Teresa La Espada me comunicó la concesión del premio honorífico Chirgari a la Igualdad, empecé a preocuparme. ¿De qué premio se trata? Leí la convocatoria, luego la decisión del jurado, y por ella conocí los méritos de los tres colectivos hoy premiados, todos magníficos. Me sentí arropada por ellos y también supe, gracias a ellos, que el premio Chirgari es muy importante. Estoy muy agradecida al Departamento de Economía Aplicada de Sarrico por su iniciativa, a la Junta de Facultad por apoyarla por unanimidad y, como no, a Teresa La Espada, que me ha acogido con gran calidez. Tengo mucha vida vivida y la experiencia de un largo camino profesional. Cuando me dicen que soy una pionera, siempre contesto que lo soy porque nací antes. También he dicho siempre que el camino hacia la igualdad es imparable, progresivo, pero lento. Yo lo tuve que recorrer en solitario, sin referentes. Me exigió entusiasmo, resolución y constancia, pero me faltó la solidaridad tan común entre nosotras. Afortunadamente, las nuevas generaciones, las de hoy y las de mañana, van a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma resolución y constancia y, además, con la solidaridad que emana del grupo. Me miro en mi nieta Lucía, que me acompaña hoy, para saber que va a ser así. Hace poco, la neurocientífica británica Gina Ripon ha publicado un magnífico libro, El género y nuestros cerebros, donde demuestra, gracias a sus investigaciones, lo que intuitivamente sabíamos, que no tiene sentido preguntarse si un cerebro es femenino o masculino. Con su aportación, ha provocado una revolución entre la comunidad científica, que nunca se había planteado, si era cierta o no, la asumida diferenciación del cerebro según el género. Ahora se abre un nuevo panorama, la defensa de la igualdad desde la ciencia y no solo desde la política. Me había dado cuenta, sin pensar en este premio de hoy, que, por cierto, he recibido algunos premios, pero ninguno tan divertido como este. Había pensado, porque lo había visto durante muchos días y durante meses, el trabajo, por ejemplo, que habían hecho las futbolistas, para que reconozcan su profesión. Y lo han hecho gracias a la unidad, gracias al esfuerzo de todas juntas. Y cuando esto yo había pensado incorporarlo y citarlo aquí, recibí una invitación de tres a la espada para ir a San Mamés a ver a nuestras chicas. Yo no había ido nunca a San Mamés y ganamos. Una última reflexión. Tengo delante un bello ajeto. Las hirgueras, aquellas mujeres que a finales del siglo XIX e incluso más tarde, realizaban un penoso trabajo con gran desgaste físico, con una compresión menos adecuada que la masculina para la fuerza, pero que compensaban con una mayor resistencia. Es estremecedor ver sus cuerpos castigados en el magnífico cuadro que firmó Alselmo Guinea en 1893. Termino. Repito mi agradecimiento a la diputada Foral por considerarme merecedora de este premio y a mis compañeros de universidad que, a pesar de los años pasados desde que tuve que dejarles, siguen acordándose de mí con el afecto que hoy me han demostrado. Gracias a todos por escucharme. Aplausos. Sorionak. Hori da, dudari barik, gaurko itzik potoloena eta itziki importanteena sorionak. Sorionak saritu e, noski, sorionak Milagros García Krespori. Gero, esango dutzuet, bueno, daukat sama esin berba eginik nabil eta, bueno, komentatuko dutzuet zer gaitik hartatzen jaten hau, baina baita ere, ba, emakume abokatu eri sorionak benetan, torre de babeleko emakumei eta portugaleteko aizialdi taldeko eire. Guztioi, guztioi benetan sorionak. Eta sorionak ere, importantea, gaur saririk jasuerdo zuen guztioi, batez be, emakumeoi. Zeren, importantea, erizten dugu, irurendu irurego eta bostegun lanean, lanean, guztiok bai, baina zuok batipat, zer eta bardintasunarena eta feminismoaren alde lan egin beharra, guk ere, guk ere. Eta gaurko, bigarren itza, eskerrak, eskerrak. Alde batetik, eskerrak, guztioi, zein ondo abesten da ben eta zein ondo egiten da ben. Ikustiot txalo batere merezidabela eta niri asko guztatu jata. Baina aldun, aldun na guzti naizen einean, eskerrak emor nahi dutzu edaz, humiltasun guztiagantik eta humiltasunez eta bihotxetik. Horrentxe, bizi izando dan momentu agaitik bai, baina baitere, va milagrosi, milagros, García Crespori, va saribat, emoteko aukera, emoteagaitik. Para mi, para mi, entregarle el premio a milagros, bueno, pues ha sido, permitidme la expresión, ha sido un pequeño regalo, un pequeño gran, gran regalo. Me ha recordado lo que nunca olvido, que los verdaderos regalos son las personas. Son las personas, somos, sois, vosotras y vosotros. Y las personas, los regalos pasan todos los días. Yo no voy a descubrir quién es milagros, quién es la premiada honorífica, no lo voy a descubrir. Pionera, sí, sí, milagros, pionera en todo, en todo, en todo, sin duda. Primera mujer en doctorarse en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona, primera decana en la Facultad de Economía en España, primera consejera del Gobierno Vasco de nuestro Gobierno, primera presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, primera consejera y presidente del Tribunal de Cuentas del Reino de España, tantas y tantas y tantas cosas. Y aunque no está en ese currículum, yo sí quiero citar que está en mi biografía. Y está en mi biografía que también fuiste referente de un chiquillo así de Mundaca. También fuiste referente de este diputado general estando en Mundaca. Milagros y mi tía Sabina eran muy amigas, se conocían muy bien y no he tenido nada que ver con el premio, creerme, no he tenido nada que ver con el premio. Por eso os decía que para mí es un auténtico regalo y se lo dije también a Teresa el poder dar este premio. Digo que Milagros y mi tía Sabina eran amigas, se conocían bien, cada una en su faceta. Pues mi tía no tenía esta gran capacidad, pero Sabina era quien llevaba el bar y vendía los periódicos en verano y todo el año en Mundaca. Y bueno, solíamos guardar los periódicos para Milagros, leía muchísimo, muchísimo, os lo puedo garantizar. Y eran amigas y charlaban, eran amigas y charlaban. Pero luego mi tía, mi tía Sabina, hablaba de Milagros, hablaba de Milagros en casa, no tuvo hijos, era sobrino pero como si fuera un hijo. Y hablaba de la importancia de estudiar y me decía, fíjate Milagros, qué importante es estudiar, de conocer, de no depender de otros o de otras y de tener conocimiento propio, de tener tu propio conocimiento, el que sea, pero el propio. Y las dos despertaron ese interés en mí y despertaron interés en economía, sí, ese interés en economía. Cada una a su estilo. Milagros, el suyo, porque yo también hablaba siendo chiquillo con Milagros, pero también mi tía Sabina. Los dos siendo referentes, referentes de un chiquillo, como digo, una persona en Mundaca. Yo sigo escuchando, sigo leyendo. Qué cosas dices, ¿verdad? Qué cosas tan interesantes. Hoy también. Pero eso significa mucho para mí. Pero si es para mí, lo puede ser para todas las personas, cómo no. Y lo puede ser y debe ser para otras chicas y para otras mujeres. Mujeres y también hombres. Este es el ejemplo. Mujeres y especialmente chicas que tengan estos referentes tan, tan importantes. Otras milagros y también otras Sabinas que cada día les recuerden lo especiales que somos las personas, lo especiales que somos nosotras y nosotros. Que nos convenzca que no hay fronteras para nada, no hay fronteras ni límites, ni nada que pueda imponer para nada con el conocimiento y con ese trabajo. Y de la importancia que nos da el saber, el conocer y el tener ese empoderamiento y el tener esa opinión crítica. La que sea, pero esa opinión crítica. Qué importante. Verás, es que ricasco milagros. Venetán. Es que ricasco gustí hoy. Es que ricasco nireis e cosa vina. Da buen leuquit. Mi es que gustí hoy. Es que ricasco, Aldum Nagusia. En 1905, uno de los pocos medios que miraba hacia lo que ocurría en ese lado de la ría, hablaba así de las hirgueras. Pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los jirones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Comen donde y lo que pueden. Ropas se acuestan vestidas. Esas mujeres arrastraron con sus manos el futuro de la igualdad, que todavía hoy nos corresponde hacer realidad. Tirando de estas sirgas, de estas cuerdas, hechas en sí mismas por la suma de pequeñas hebras que se entrelazan entre sí para dar consistencia y posibilitar algo más grande. Eta une batez, penchatxe en badugo, es alda orifeminismo agbillatxe en duena, orondatek bate gitea, ser baita en diago a lorcheco. Terminamos ya. No sin antes dar las gracias de nuevo a todas las personas y colectivos galardonados hoy en esta quinta edición de los Premios Sirgari. Gracias por vuestra entrega, por vuestro trabajo y por vuestra fe inquebrantable en que un mundo en el que mujeres y hombres vivamos libres e iguales es posible. Es que ricasco. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta celebración. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.